Muy buenos días grados y muy recibió un cordial saludo. En el día de hoy vamos a hacer una dinámica un poco diferente porque quiero que revisemos el examen final que presentamos la semana pasada. ¿Listo? Entonces comencemos. La primera pregunta. The student couldn't answer the question. So he give up. ¿Por qué give up? Recuerden que nosotros vimos mucho phrase adverbs. Give up significa rendirse. ¿Listo? En este caso están pasados. Give up. Continuamos. Choose the best option. Tenían que escoger la mejor opción. En este caso era muy fácil identificarlo ya que estos adverbios de frecuencia, en este caso usually, siempre van en la mitad del sujeto, en este caso Miguel, y el verbo drives. ¿Listo? Esta era la respuesta correcta. Miguel usually drives carefully. Seguimos. Acá. He arrived at el dorado airport on Friday morning. ¿Por qué at? No in, no on, no by. Porque at es la preposición indicada cuando estamos hablando o nos estamos refiriendo a lugares. ¿Listo? at lugares. Pone en este caso el dorado airport. Seguimos. There were not. O sea, no habían. ¿Sí? Esto es un pasado. No habían espectadores en el partido. At the match. ¿Listo? Were any. No. Puede servir porque es la gramatical. weren't. 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 No. Tampoco estaríamos negando dos veces. Y were not. Le falta la T a la negación. Were not. No. En inglés no existe. Is not. Muchos consejos mundiales me inscribieron en esa. Continuemos. You look tired. You need to go to bed. Estamos aquí recomendando que vaya a la cama porque lo vemos cansado. ¿Listo? Entonces, necesitas ir a la cama. Seguimos. They might come last night, but I'm not sure. Cuando decimos might, estamos hablando de una posibilidad. ¿Sí? De algo que pudo haber ocurrido. Y lo constatamos porque la persona que lo está diciendo no está segura. I'm not sure. No estoy seguro. ¿Listo? Continuamos. We better hurry up or we will be late. Sorry. I'm sorry. Had. ¿Listo? Mejor nos apuramos o llegaremos tarde. Continuamos. I know he didn't thank you, but he should. El debió hacerlo. ¿Listo? Should. Es una recomendación. Es un... No es tan marcado como una obligación, pero es como debió... Es como un deber. ¿Sí? En este caso, yo sé que no te ha agradecido, pero debió hacerlo. ¿Listo? They laughed a lot last night. A lot last night. The film must have been very funny. Debió haber sido. Cuidado con ese been, porque es el pasado participio de be. ¿Listo? Been. Debió haber sido. Pilas. Last but not the least. La última. It was not point. O sea, no tenía ningún sentido en pensar que él ganaría la lotería. ¿Listo? The word there was no use. No, ¿por qué? No. Use es algo como... ¿Cómo que? Yes. I done using my cell phone. No estoy usando mi teléfono. ¿Sí? En cambio, point es mucho más con el contexto. No tenía ningún sentido. No había ningún punto en pensar que él podría ganar la lotería. ¿Listo? Lo mismo. Igual no es. Y lo que expliqué ahorita. ¿Listo? Espero que haya quedado un poco más claro la solución de este examen. Recuerden que tienen que entrar a la plataforma de Classroom, responder la pregunta en el foro. Sin embargo, si quieren, pueden entrar a la clase con el link que ya les di. Y espero que tengan un excelente día y un abrazo. Chao.